En la descripción del video tienes los enlaces a mis redes sociales donde puedes seguirme y enterarte de más contenido. Un cripto saludo a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad quiero presentarte una oportunidad para que puedas generar ingresos dobles y puedas ganar dos criptomonedas al mismo tiempo. Para ello vamos a emplear dos herramientas y va a ser muy sencillo utilizarlas. La primera de ellas es PreSearch, es una página web, es un proyecto que te paga en criptomonedas por buscar en internet. Es decir, por buscar en Google, por buscar en Amazon, por buscar en Facebook. Todo lo que hagas en internet, todo lo que buscas, puedes utilizar esta página y por ello vas a ganar 0.25 tokens de esta moneda totalmente gratis por cada búsqueda. Lo primero que tienes que hacer es obviamente registrarte dándole clic a este botón que dice Sign Up Now. Completas todo el proceso y una vez de que inicie la sesión, pues te va a llevar una página como esta, que este es el panel de control o el dashboard. Entonces lo que vas a hacer únicamente es buscar aquí lo que sea. Por ejemplo, si yo escribo Carl Orell y le doy Enter, ves una moneda que sale y inmediatamente habremos ganado algo de PreSearch. Sobre los tokens, como puedes ver ya tengo 3 PreSearch. Si vuelvo a buscar y escribo Google, por ejemplo, y presiono de nuevo Enter, o en este caso le doy clic a este botón, puedes ver la moneda. Y si regreso nuevamente, puedes ver ahora que tengo 3.25 PreSearch. Esta moneda se puede comprar y se puede vender, de hecho la puedes vender en Ethereum. Y la puedes cambiar directamente a Bitcoin en los dos exchanges que están en la descripción de este video. Así que tienes la opción de convertirlo a Bitcoin si quieres o convertirlo a Ethereum. De hecho, esta criptomoneda ha subido un 9,88%, es decir, puede llegar a valer incluso 0,1 dólares o 1 dólar. Así que es una buena oportunidad que se le puede dar a esta moneda para comenzar a tradearla, comprarla o venderla y jugar con ella. Además de que se puede obtener totalmente gratis, es decir, no hay ningún tipo de límite para las búsquedas ni nada por el estilo. Ahora, ¿cómo vamos a combinar entonces el uso de esta búsqueda, de este buscador, para ganar dinero en combinación con la otra moneda? ¿Cómo vamos a ganar dos monedas al mismo tiempo? Bueno, para eso vamos a utilizar esta herramienta que se llama Brave, que es un navegador web que te paga en su token o en su moneda que se llama Basic Attention Token. Es básicamente esta moneda que estás viendo acá. Este navegador te va a pagar por utilizarlo, es decir, por tú utilizar y por hacer tus tareas diarias en la web, vas a poder ganar Basic Attention Token solamente utilizando el navegador. Algo totalmente fuera de lo común y algo muy bueno porque es totalmente gratis y no hay que invertir nada. Solamente hacer lo que haces día a día, pero esta vez utilizando herramientas diferentes. La descarga de este programa es gratuito y no tiene ningún tipo de virus porque ya lo he analizado y está instalado en mi computadora. Además, Brave es una compañía legalmente registrada, así que no hay de qué preocuparse. Cuando extrañemos el navegador, te voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del video. Vamos a ver que nos aparece esta pantalla y vamos a seguir todos los pasos que nos dice. En este caso le voy a dar Next. Aquí nos dice que tenemos que habilitar los Brave Rewards, así que le vamos a dar donde dice Nave Rewards. Y en este caso lo que vamos a hacer es darle clic en Just I'm In. Nos va a generar una Wallet. E inmediatamente ya estamos acá. En este caso podemos tener la posibilidad de agarrar un token gratis. Así que le vamos a dar clic en Claim. Y deberemos pues de completar este pequeño CAPTCHA. Bueno, lamentablemente no pude completar el CAPTCHA porque aparentemente se me colgó el navegador. Pero bueno, si ustedes pueden completar el CAPTCHA y obtener los 25 BAT, que son 5 dólares gratuitos, perfecto. Entonces, para poder generar tokens BAT, lo que puedes hacer es agregar fondos, es decir, comprar BAT. Puedes ganar tokens viendo ADS. Y también, pues ocasionalmente te van a ofrecer tokens gratis por utilizar Brave. Esto va a ser más o menos como este botoncito de acá, en el que te van a regalar 25 BATS, que son equivalentes a 5 dólares. Así que ocasionalmente vas a poder ver una alerta, que es esta alerta que estás viendo acá. Tú le das clic allí. Y aquí te va a decir que tienes una oportunidad esperándote. Y le vas a dar clic en OK, bueno, te va a pedir ahí que hagas que completes el CAPTCHA y recibas los 25 BATS. Esto va a pasar ocasionalmente, puede pasar hoy, puede pasar mañana también, o puede pasar dentro de una semana. Eso es lo bueno, porque te van a pagar en BATS y a la vez te van a pagar en PreSearch. Ahora, ¿cómo puedes hacer eso? Vas a irte acá, a este iconito de acá, le vas a dar clic en Settings. Para nosotros poder crear el hábito de nosotros buscar directamente en PreSearch, sin necesidad de nosotros tener que estar escribiendo cada rato en la búsqueda, en el buscador, el PreSearch. Vamos a dar clic aquí, donde dice Show Home Button. Vamos a darle clic. Y aquí vamos a colocar Enter Custom Address. Vamos a colocar el nombre de la página. En este caso sería PreSearch.org. Listo. Entonces, ahora cada vez que nosotros le demos clic a esta casita, nos va a llevar directamente a PreSearch y vamos a empezar a ganar tokens. Así que bueno, ya sabes cómo funciona. Y así lo vamos a hacer todo el tiempo. Vamos a establecer esta nueva modalidad para poder empezar a ganar dinero. De una manera muy sencilla y de una manera muy, muy fácil, sin ningún tipo de esfuerzo, porque es algo que hacemos todos los días. Espero que te haya gustado este video. Recuerda darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.